Hola amigos, muy buenas, bienvenidos un día más aquí a vuestro canal de WD Gameplay y vamos a empezar un vídeo de 7 Days to Die aquí con todos vosotros si queréis pasar un día entero con este survival zombie, este Minecraft survival zombie si queréis estar con nosotros, pues empezamos bueno pues, ahí lo veíais, se acababa la noche y empieza el día, son las 4 de la mañana que tras esta actualización que hace el alfa 16, pues de manera normal empieza el día a las 4 en vez de las 6 no como pasaba en el alfa 15, pues sin más vamos a subir hacia arriba, hacia lo más alto ya que eso de subir hacia arriba, pues sí, no vamos a subir hacia abajo en fin, tenemos cositas, cositas que hacer, ya sabéis son las 4 y es momento de ir emplazándose las actividades del día en primer lugar vamos a mejorar esta forja de armas, un nivel esta forja de herramientas, otro nivel y de esa manera ya vamos a poder tener hachas nivel 200 y garrotes nivel 200 lo cual es extremadamente útil podemos tomar la siguiente de comer menos o la de beber menos yo en principio voy a elegir la de comer menos ¿vale? ¿por qué? porque agua, no tengo problema, cojo los tarros me lleno todos los tarros en el agua en el río y ya tenemos agua de sobra sin embargo la comida escasea bastante en esta modalidad así que prefiero subir esa habilidad hemos cogido 22 de hierro, no hemos dado todavía con ninguna beta de hierro en la mina que nos hemos hecho así que bueno, pues no tenemos mucho hierro que pasar por la forja ¿qué se le va a hacer? es lo que hay teníamos estas cositas que plantar según dijimos en el gameplay anterior aquí teníamos la azada así que vamos con ello activamos la forja cuidadito porque ya sabéis que a estas horas siempre viene algún festival algún festival de orgía zombie que pasa por al lado de nuestra casa así que tendremos que llevar cuidadito ¿vale? más cosas puntas de flecha hay que hacer también pero en este caso de saeta ¿vale? vamos a hacer puntas de flecha para hacer saetas ¿vale? que se hacen bueno, aquí pondré la receta para que la veáis con las puntas de flecha vamos a hacer todas las posibles puntas de flecha de hierro necesitamos clay clay, clay, clay y... ¿y qué más? clay y hierro vamos a hacer un lotaco ¿por qué no nos deja? yunque hay que hacer el yunque maldita sea venga yunque yunque necesitaremos iron un montón y clay ¡guau! vale, pues sin lugar a dudas este iron vamos a empezar a meterlo aquí vale, ese yunque hace falta pues sí porque me voy quedando sin flechas ¿de acuerdo? bien, yo me gusta hacer todo esto sin mirar paramos aquí esto a ver cuánto cuánto hierro no tenemos habiendo parado eso ¿100 solo? es poco es poco bueno, pues no lo paramos yunque hay ¿por qué? porque quiero hacer el pico pico el pico de hierro que nos requiere ¿cuánto? 20 de hierro forjado necesitaremos 7 más de hierro forjado hierro forjado 7 7 ¿para qué? para hacernos el pico para pasar unas noches intensas y románticas vale, iron ahí tenemos metemos todo ese iron y ya tendremos para el yunque ¿vale? con ese yunque ¿vale? podremos hacer nuestras flechitas bien, perfecto vamos a ver si podemos hacer una más de forjado forjado ¿qué podemos hacer? dos eso es el motivo es que mientras no tengamos nos vamos a conformar reparando el pico que tenemos estoy pensando yo eso es yo creo que con eso podremos repararlo gasta dos la reparación bien pues bueno al menos tenemos ese pico y ya nos hacemos otro sin más hora de circular circulen compañeros bien ¿hay algún algún zombie malvado y perverso? vamos a plantar la orgía de de piñas para que haya una orgía de árboles fijaos todos los árboles que ya hay alrededor de nuestra casa en principio parece parece que no hay zombies alrededor en cuanto me muevo un poquito aparecerán por todos lados ya veréis vamos a ver ahí tenemos nuestra plantación de café pero hasta que no tengamos bueno sí como vamos a vamos a quitar esto ya de aquí y la azada aquí está no sé si sin fertilizante el café se multiplica por dos o es necesario el fertilizante no lo sé vamos a probarlo hola no va ahí ¿por qué? recetas blanco free ahí está ahora sí clink 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 vale perfecto ahí lo tienen nuestro café ya lo hemos plantado ¿qué más? pues ahora seguimos dándole y vamos a plantar otra cosita más cosas que podemos plantar ¡uh! cuidado tenemos visita compañeros no nos destroces el huertecito todavía que está recién plantado man in your face bien inadvertido como siempre de momento y subimos de nivel bueno eso está muy bien subir de nivel siempre es épico y legendario ya tenemos ese zombie que sirva de abono para nuestro cultivo vale bien ahí tenemos nuestro maíz de acuerdo que yo muchas veces me equivocaré y le llamaré trigo así que os pido perdón de antemano pero tengo esa manía mental y aquí plantaremos moras es un huerto por así decirlo poco oficial sea sé que no vamos a ponerle no vamos a ponerle nada especial ni vallas ni nada vale está así puesto de aquella manera es un huerto provisional no es nada definitivo así que bueno pues nos sirve ahí deberíamos de poner llanura vale porque esto es un asco hola esto con llanura se arregla en casa tengo no sé si lo habéis visto eso alguna vez pero eso se elimina ese no es es tierra no fértil así que puedes eliminarla y ponerle llanuras vale las llanuras se fabrican es curioso fabricate una llanura a ver donde estás aquí ahora pongo aquí y hago cataclank ahí está ¿habéis visto que fácil? que fácil si sabes como ¿verdad? bueno pues nada un truquito no sé si lo sabíais si os toca un bloque que es no fértil lo elimináis y lo ponéis como llanura ¿cómo se hacen las llanuras? pues te lo digo enseguida compañero solamente espera un segundito que termine con esta plantación cinco cinco más cinco más ¿qué hago coño? ¿qué hago? melón uno dos con esto será suficiente nueva plantación aquí en darwin aquí en darwin las llanuras te lo hago en casa te lo enseño ¿vale? es muy sencillo hacer llanuras te vas aquí te vas al buscador pones llanuras y necesitas esa tierrecita de acuerdo que se encuentra al cavar en esas zonas verdes ¿vale? en la arena fina no esta dirt fragment más rooms tenemos también dos solos son pocos pero buenos son ¿algo más que plantar? ¿alguien ve algo más? ¿algo más suculento? zuku ¿algo más zuku lento? lata de chili el whisky chili para personal ahí quita el golden road plant si lo plantas te devuelve uno como el café ¿de acuerdo? así que para eso hace falta fertilizante bien día de agricultores aquí en minecraft en minecraft zombie maldito sea día de agricultura porque nos han dejado los zombies mira aquí tenemos otra vez otro bloque que nos viene genial para demostrar lo que estaba haciendo que estos bloques no son interesantes lo ideal lo eliminamos y le ponemos la llanura ¿vale? estos bloques no son fértiles lo eliminamos y le ponemos llanura y ya tenemos un bloque fértil bueno pues fértil una vez le damos con la con la azada ¿vale? el morrum ahí está ahí plantamos nuestras setas las setas tardan no sé exactamente si el doble en plantarse que el resto pero bien perfecto ya lo tenemos todo listo guardamos las llanuras toda la caca que tenemos encima ahí tenemos nuestra distribución de casa y de con acceso directo esto lo pondremos aquí el plomo y el latón y aquí en la fundición ¿estará listo para hacer el yunque antes de que marchemos? yunque yunque no por dios yunque melón yunque necesitaremos poquito más un poquito más de hierro no mucho más quiero ponerlo antes de marchar y mientras ir cortando madera de acuerdo voy a poner la pausa y ahora seguimos con el gameplay queridos amigos porque voy a poner el yunque y voy a cortar madera y seguimos para que lo veáis yunque ya está disponible lo dejo fabricando para el gameplay corto algo de madera y seguimos a ver si hacemos algo interesante bueno llevo como como 6 árboles talados y bueno estoy viendo una prueba de lo que muchas veces digo no estamos cazados estamos inadvertidos de hecho tenemos las luces apagadas pero ese zombie poco a poco se va acercando más de acuerdo así que vamos a ir a matarle llevo como 5 árboles talados y aquí he plantado 20 20 árboles nada más y nada menos 20 y otros 20 que plantaré tan sencillo como esto taca taca voy dándole camino ligeramente y voy pulsando el problema de esta zona a la hora de cortar árboles es que la zona no es totalmente plana y cuando se te acerca un zombie pues es mucho mejor una zona plana para poder visualizarlo desde el primer momento y no tener problemas de que hay una pendiente y no ves al zombie ¿de acuerdo? así que siempre es mejor hacerlo en una zona completamente plana no donde lo estoy haciendo yo que ahí lo veis aquí hay como un poquito de está un poquito escarpado hay un poquito de montaña y aquí hay un poquito de hendidura allá entonces la zona no es totalmente plana y de repente te puedes topar con una horda de zombies que vienen a por ti con ganas de devorarte si encima le incluyes que los árboles te van a restar visibilidad pues la aventura está servida pero bueno ya saben que este es su canal y aquí pues de aventura siempre siempre vamos bien fíjense que la casa y esto esta zona está al mismo nivel el tema está en que hay una pequeña colinita un pequeño escarpado que hay aquí y de esa manera pues no tenemos una visibilidad perfecta vamos a quitar un poquito de clay ya que estamos aquí que esto nos va a venir muy bien no he visto ningún zombie y bueno con esos árboles que he cogido son casi mil de madera parece que es poco pero para mi es mucho porque lleva un huevo de árboles ahí dándole una cosa que molaría dentro del juego es que si le quitas el bloque al árbol por debajo si le quitas la tierra el árbol cayera el árbol cae el tema está que no deja la madera vale no puedes recoger la madera que cae y bueno sería interesante así pasaba en algún juego de supervivencia similar como en The Forest creo que cortabas y el árbol cae al suelo creo que era así o así pude verlo en algún gameplay de alguien no recuerdo de quién bueno pues tenemos maderita el clay fíjate el clay es mucho más agradecido porque no lo tienes que plantarlo lo encuentras aquí y vas dándole y para adelante y es verdad que no te tapa tanto como cuando estás cortando madera que es un suplicio ¿de acuerdo? ahora vamos a matar al zombie aquel y de nuevo pausaremos el gameplay y vamos a empezar a hacer nuestra base por lo menos los pinchos nivel 2 que todo esté en pinchos nivel 2 para ir acercándonos a lo que será la estructura de la horda número 2 que será el día 14 aún queda tiempo aún queda tiempo no preocuparos vamos a desgastar este hacha y ya cuando se rompa alguna nueva yo creo que aquí haciendo esto conseguiríamos más hierro que minando en la mina hasta que encontremos una beta en cuanto encontremos una beta de hierro será mucho más rentable haber hecho la mina el tema está en que hasta que no encuentras esa beta de hierro te da muy poco te da muy poco hierro el estar picando piedra normal y corriente piedra natural fíjate aquí ya he conseguido 10 de tozos de hierro y estar dándole durante toda la noche que hemos estado dándole a la minería subterránea eso nos ha dado 20 de hierro o sea increíble bueno aquí no quiero desgastar el pico con el pico iríamos más deprisa pero bueno lo voy a poner para que lo veáis es verdad que no quiero desgastar el pico todavía fijaos que en este en estos dos minutitos que le hemos dado a estas piedras hemos conseguido más hierro que durante toda la noche en la mina lo dicho eso se revertirá en cuanto encontremos una beta de hierro donde ya encontraremos ahí hierro casi casi infinito bueno vamos a ver si encontramos al zombie que andaba por ahí o nos encuentra él antes a nosotros me prepararé eso por si ven algún perrete y esto es lo que estaba diciendo cuando se hace de día y se generan sombras en el juego el tema de que no tengas los árboles y la zona de cultivo en una zona totalmente llana puede suponer un problema porque no ves a los zombies venirte de cara y eso es un peligro vamos a ver si encontramos a aquel que estaba por aquí por la zona yo creo que era un zombie businessman o un zombie skater de ese estilo no sabemos dónde está se ha ido de vacaciones el tema está que ya no está lo dejaremos estar el juego tiembla un poco polko airdrop a ver si no está muy lejos cuidado nos partimos ahí el cráneo a ver allí tenemos un airdrop podríamos ir sí a ver cómo tenemos sí vamos a ir a ese airdrop para hacer algo distinto en el día de hoy hemos hecho cultivo fíjense un cultivo ahí interesante y ahora vamos a hacer ir al airdrop también iremos a por un tesoro en el futuro ahora vamos a dejar toda la verga esta toda la verga larga y podría hacerme para el cultivo hay un cofre podría hacerlo sí bien el plomo me lo llevo el hierro y bien vamos a ir ahora a ver hemos quedado puntas de flecha vamos a hacer un montón vale el yunque ya está hecho lo ponemos ping y ya ahí podemos hacer para hacer las saetas y ponemos esto aquí y ponemos la arcilla aquí de esa manera ya tenemos esto a pleno rendimiento la cervecita bien más cosas a ver esto es lo que estaba diciendo que quería hacer para este gameplay y es mejorar estas cosas a nivel 2 con esa madera que hemos obtenido con el con la llave inglesa podríamos también hacerlo el tema es que no quisiera desgastar la llave inglesa hasta que no tengamos otra y no sé si hacer esto desgasta la llave inglesa no estoy seguro y no me puedo permitir el riesgo de que sea así porque solo tenemos esa y encima ya es nivel caca y encima ya está medio romper así que no me voy a arriesgar ahí lo veis ¿no? haremos eso es una tarea un poco aburrida así que mientras tanto vamos a ir a por el airdrop vamos bien de inventario a ver si encontráramos algo de fertilizante puede ser interesante encontrar fertilizante atletismo 30 creo que el atletismo es importante bueno creo no lo es pero creo que este nivel ya empieza a ser importante porque nos va a permitir aguantar un poquito la carrera ¿de acuerdo? veo un zombi a lo lejos como vamos de flechas 22 flechas son muy pocas así que no vamos a matar a no ser que sea estrictamente necesario llevamos agua y llevamos una pastilla un analgésico de esa manera si tenemos algún problema lo podremos resolver ojo ojo aquí hay cueva y cuidado porque al lado de las cuevas suelen haber osos ¿vale? bien cuidado ahí está es por es plomo es puro plomo eso zombi skater ahí estamos a la verga con el zombi skater inadvertido bien en estas cosas suele haber una cueva ¿vale? atentos en estas zonas yo el mapa de Navegame no me lo sé de memoria esta zona menos y no lo estoy consultando para nada ¿de acuerdo? así que bueno pues de esa manera ahí está ¡uh! ¡uh! hay un oso y son osos zombi cuidadito ahí está ¡ah no! es un jabalí es un jabalí vale bien no sé si los pinchos vamos a ver no los ha visto ahí le damos se lía no logra salir ahora sí va a venir hacia nosotros cuidado cuidado que viene un zombi también fallamos en el pincho no se ha pinchado perfecto y creo que ha caído ha caído cuidado vamos a matar a la zombi y bueno ha habido éxito desde una zona alta siempre se les da mejor bien la señora difunta ha caído oigo ruidos que importante es jugar sin música aún así yo acabaré volviendo a poner música porque sé que se hace el gameplay más divertido pero es súper importante porque es que oyes a los zombis y estás prevenido y sabes que te viene alguien y si no lo ves pues sabes que te tienes que ir para adelante y si lo ves pues te baja atrás este se mueve bien deprisa hay que llevar cuidadito con él mantener distancia ha caído sí y bien vamos a ver si nos dejan pelar esto que tendrá carne rica a ver cuánta carne rica ha tenido ocho se me antoja siempre poco pero bueno es bueno tenemos el la cueva esta habrá algún zombi dentro seguro no creo que el programador no se haya dejado un acceso tan fácil a este sitio es curioso porque es raro que hubieran dos nidos aquí pero no es mal que por bien no venga a ver cómo es de dura la puerta es durísima hay un truco y es entrar por el lateral usar la pala y entrar por el lateral y si hubiera un zombi dentro pues se estaría alarmando y también nos va a ayudar ahí lo veis también nos va a ayudar lo que estaba diciendo lo cual siempre nos va a ayudar vamos a ver si lo podemos matar no nos toca desgastar pala ya son las 2 y 45 tranquila tranquila uy ha salido como un torete cuidado ha salido ha salido con energía ha salido con energía la dejamos bloqueada y muere perfecto cuidadito vamos a iluminar ey cuidado que haces loco no tires esto vamos a iluminar un poquito porque algún zombi habrá dentro veo 1 2 no me gusta estar cazado ahora me dice inadvertido cuando está viniendo el zombi business man porque me dices inadvertido es lo que no entiendo del juego el sistema de inadvertido y cazado no termino de entenderlo saca tu cabeza de ahí es lo que no he terminado de entender no está bien desarrollado el sistema ese de cazado no cazado no he terminado de entenderlo vamos a ver ey eso es un tesoro vale lo aceptamos nuevo tesoro cementera que tenemos disponible cerquita de casa tendríamos que hacernos una marca caja de munición cosas muy interesantes dentro del gameplay uuuh madre mía poca munición había pero aquí no nos sobra de nada eh un sofá setitas las setas son súper interesantes así que no nos dejaremos ninguna eso es setitas al canto y en principio no he visto nada más que las estalactitas estalactitas las que caen estalactitas las que suben bueno le damos con el con el hacha con el pico que hay que haber cuidado porque si le das a la tierra de arriba pues se te viene todo todo abajo creo que es con esto vamos ahora probo con el hacha de bombero pero vamos creo que con esto es como ahí lo vemos si es considerado piedra y nos da nitratos vale ahí lo veis ni pólvora de nitrato y bueno pues aquí tendríamos nuestra cementera que no sé si se pueden llevar a casa no lo tengo claro como antaño la mesa de trabajo sí sí que se puede llevar a ver que podemos deshacernos huesos la mesa de trabajo sí lo que no sé si la cementera se puede llevar vamos a hacer la prueba en esta ocasión si es que no pues ya sabemos que no se puede tenemos que hacerla nosotros y ahora le damos con la llave inglesa a ver si pasa a nuestro inventario ¿de acuerdo? no, 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 no no pasa a nuestro inventario porque nos está dando hierro forjado no pasa a nuestro inventario oh, qué pena qué pena o sea que ahí lo vais a ver menc adiós cementera bueno, había que probarlo hasta que no lo pruebas no lo sabes no estaba confirmado la cementera no pasa a tu poder no te la puedes llevar a casa cuidado oigo ruidos estamos inadvertidos estamos inadvertidos pero aquí puede haber un marrón importante vamos a salir de aquí porque este sitio es una encerrona y nos puede venir un oso y hacernos un lío importante ahí lo vemos es una horda está pasando por encima de nosotros estamos inadvertidos pero no sé por cuánto tiempo he visto que había hierro vamos a ver si no nos localizan parece que se están yendo mientras no nos vean no va a haber problema había hierro dentro de la cueva así que mientras estemos inadvertidos vamos a estar aquí en el momento pasemos a estar advertidos cazados nos iremos ¿de acuerdo? hacemos ese pacto ustedes y yo aquí hay un poco de hierro rico no lo voy a dejar pasar ya iremos a por el airdrop en otra ocasión en este caso cueva hemos encontrado cueva y como habéis podido ver no se pueden llevar las cementeras a casa estás obligado a fabricarla ya lo sabía con la mesa de trabajo pero no lo sabía con la con la cementera bueno hierro rico hierro gratis fíjense si es interesante encontrar una beta de hierro que te aporta todo esto tenía comida por ahí para comer sí lata de peras genial porque nos da hidratación también seguimos inadvertido no me da mucha tranquilidad no me da mucha tranquilidad oír ruidos de zombies y bien podríamos incluso probar acabar uy cuidado este ruido ha sido feo este ruido ya no es de inadvertido así que es hora de marcharse porque de un momento a otro hay zombies que van a empezar a perforar el techo vamos a ver si pudiéramos matarlo al que esté por ahí molestando ahí está el señorito compañero quieres dejar de molestar zombie este es un zombie del que no te puedes fiar ni un poco porque tiene una zancada una amplitud de paso bastante grande y te puede te puede joder vale bien en principio estamos inadvertidos y yo quería probar una cosa esto es otra cosa que no que no tenía probado y es que yo si ahora le doy al material le doy aquí puede empezar a caer esta arena y poder encontrar un yacimiento de hierro oye nunca se sabe esto es arena fina y con poco que cabes empieza la fiesta ahí lo veis ahí ya pasa a ser piedra como se ha oído no estaría de más encontrar una beta de hierro y nos serviría para poder incluso transformar los pinchos de casa de nivel de nivel 2 a nivel 3 allá hacer pinchos de chatarra fíjate ahí está sí señor es súper importante encontrar estos sitios de arena fina porque en estos sitios de arena fina es donde hay hierro y de esa manera fijaos como se va cayendo el techo y ya se descubre esa mini beta de hierro que puede estar bien acompañada de algo más ahí está que bueno si es que era buena idea hacerlo ya tenemos un sitio este sitio es una mina nunca mejor dicho este sitio es una mina el tema está que está muy en la superficie cuidado y bueno podemos quedar a cielo abierto incluso cuidado aún nos cae la cabeza estaríamos a un bloque dos bloques de la superficie bueno pues genial despedazamos esto sí y nos hacemos una pala pala de piedra fabricar porque le meto favoritos y a ver este punto en el mapa bueno es que está tan cerca de casa que no haría falta incluso ni marcarlo ¿no? guardar ponemos aquí yo que sé cualquier cualquier historia guardar punto como como cueva cueva ¿se ha guardado? no lo tengo claro yo diría que no se ha guardado no estoy acostumbrado a hacer estas cosas punto de regreso rápido guardar punto cueva y le damos a guardar maldita sea ¿por qué no te guardas? ¡ah! no sé por qué no se guarda en fin lo dejaremos estar no sé por qué la verdad es que nunca lo he guardado y he visto a menos 13 hacerlo muchas veces pero no sé qué pulsa en fin lo dejaré ahí lo probaré aparte ¿vale? lo probaré aparte en esta ocasión bueno pues hemos tenido suerte porque está cerca de casa y es visualizable el sitio y bueno pues aquí vamos a tener una beta de hierro muy 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 interesante el problema está en que es una mina de día es una mina de día de noche no podemos estar aquí porque estamos tan cerca de la superficie que vamos a traer a los zombies y van a acabar hacia abajo van a estar perforando y nos van a hacer un lío importante así que va a ser una mina de día esto es lo que voy buscando para por las noches fuera de vídeo y dándole así fijaos que interesante 138 138 de hierro esto es muy suculento llevado a la forja en la forja que es un por 3 si no me equivoco pues vamos a tener ahí la forja es un por 5 así que ese hierro despedazado pues ya serán 500 más de 500 nos acercaremos a 1000 y con eso vamos a poder mejorar a nivel uno de chatarra bastantes bastantes fijaos que rico que rico papi la mina de hierro que hemos encontrado aquí en directo si épico y legendario y bueno pues que mejor que mejor final para este gameplay hoy hemos hecho un variadito un variadito importante hoy no hemos matado zombies apenas cierto el jabalí 3 o 4 zombies y poco más pero es importante ir preparando la estructura de hordas para estar luego más tranquilos luego iré leyendo comentarios voy a ir dejando su opinión si quieren cuando acabemos con esta estructura y ya la tengamos a salvo ya empezaremos con el cemento haber destrozado la cementera de aquí es una cagada porque podríamos tener cemento desde ya desde el día 10 ya podríamos tener cemento ahora ya nos toca ir al comerciante ir al tendero a por cemento y eso es un poco rollo aunque si lo podemos hacer ya podemos tener una estructura de cemento tampoco tenemos tanta piedra hay que hacer arena fina pero bien oye este hierro este hierro nos viene oh que maravilla este hierro es lo que necesitábamos para ir por delante ir por delante de los zombies bueno sería tan rollo como esto durante un tiempo infinito de acuerdo en el gameplay del próximo día lo que haremos es ir a por el airdrop que estaba en aquella dirección y antes de ir a por el airdrop pues si a lo mejor me vengo aquí yo y estoy dándole aquí al al lío este del metal durante un tiempo vamos a poder reparar esto si solo se gasta uno oye pues menos mal antes me puse dos en el inventario pensando que gastaba dos solo gastaba uno reparar el pico oye pues es barato reparar el pico la verdad cuando ya lo tienes nivel 200 casi si te conviene repararlo hasta que tengas el siguiente nivel nivel 250 frente a hacerte uno nuevo está bien está bien que reparar las cosas haya adquirido valor en el juego cosa que antes pues no no era tan así aquí vamos a tener una mina excepcional ya no vamos a marchar tenemos un pueblo taco 300 de hierro bueno pues ya sabemos en las cuevas pueden encontrar un descubrimiento en las cuevas pueden encontrar hierro aunque parezca que no si encuentran este material esto es arena fina cabe en esa arena fina porque van a encontrar hierro tarde o temprano y no se cae el techo de momento de momento no se cae algún día se caerá ya si encima pasa esto que el hierro sale hacia abajo pues ya estamos más tranquilos ahí hay más hierro ya a las 8 y 20 podría incluso arriesgarme a pasar la noche aquí ir dándole 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 durante toda la noche pero tampoco tenemos para reparar el pico estamos cerca de casa si estaremos a una hora y media aproximadamente así que ya es hora de marchar sin más demora acabamos este bloque y nos vamos corriendo porque no tenemos resistencia cállate claro estamos aquí gastándola toda vamos corriendo vamos corriendo y ahora todo recto sin demora ah no si está ahí al lado y encima cuesta abajo madre mía cuidado un zombie vamos a matarle que no nos siga qué pasa no no corremos maldita sea no corríamos no sé por qué toma el vergon bueno estamos inadvertidos si estamos al lado de casa qué maravilla es genial un zombón tenemos ahí vamos a intentar matarle también otro por ahí otro por allá gastamos las últimas flechas que tenemos au ahí hay uno yo creo que no nos ha visto vamos a irnos de manera sigilosa este sí que nos va a pillar me cago en ti cuidado me he acercado ahí de manera loca qué bien que esté cerca de casa esa cueva a ver esas cowboy boots pueden valer algo importante así que voy a meterme en casa atiendo el teléfono y despedimos el gameplay ¿de acuerdo? queridos amigos un abrazo muy grande a todos ustedes dejen su like si les ha parecido bien el huerto y la super cueva y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Darth Vader Gameplay con 7 days to die un abrazo grandote amigos Darth Raiders dejen su like nos vemos adiós y nos vemos y nos vemos